¿Qué pasa tú? Esta es mi casa. Aquí, aquí, aparca aquí. ¡Ah, shit! Pero cuidado, hombre. No, no lo metas en el garaje, que a mi padre no le gustaba que metiéramos otros vehículos ahí dentro. ¡Pulo para allá, vaya cara! ¡Yo polo aquí, pola! ¡Eye, ye, ye! Bueno, si te quiere venir... Voy a... ¿Voy a la casa? Sí, esta es mi casa. ¿Te parece bonita? Es bastante bonita, la verdad. Por fuera. Pero por dentro es un poco... Es un poco pequeña, por eso quiero comprarle una casa nueva a mi madre, ¿sabes? ¿You know? ¡Pulo, amigo! ¿Tú no puedes tener a tu madre aquí? ¡Yee, ye! ¡Ay no, ay no! Pues eso, voy a saludarlo, voy a darle un abrazo y eso, y ahora... Ahora le digo que estoy contigo, ¿vale? Que... A lo mejor te invita a algo. ¡Pulo, amigo! ¡Yee, ye, ye! ¡Pulo, amigo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mi mami! ¡Ay, mi mamá! ¿Qué pasa, hijo? Ven aquí, ven aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Ya no te acuerdas? Eh... Sí me acuerdo, pero... Arno, men. He estado muy liado trabajando para... Conseguirte una casa mejor, porque es que tú ya no puedes vivir aquí. O sea, mira cómo tienes esto, mamá. Mira cómo tienes esto, mamá. Mira cómo tienes esto, mamá. Pero, madre mía, pero qué desastre. A ver, porque tengo 65 años. Me entran cada dos por tres las mierdas estas que recorren aquí el suelo. Yo ya no sé qué hacer. Uf, las cucarachas y todo. Yo no te puedo tener aquí, mamá. Estoy ahorrando, estoy ahorrando dinero, ¿vale? Estoy a punto de poder comprarte una casita ya. Y... Shit, fuck, pero es que esto... ¿Y esta es la que hace guardado de los postres estos de, 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 del papá aquí? ¿Esto por qué lo has tirado? ¿Ah? ¡Mamá! ¿Estás sorda? ¿Qué? ¿Te da una colleja? Me quiere dar una colleja. Mira, niño. A mí no me digas lo que tengo que guardar y lo que tengo que hacer, ¿eh? Sí, me... Fuck this shit. ¿Cómo te va todo? Fuck, no sé, estoy... Es que mira cómo tienes, pero deja de fumar. Deja de fumar. Deja de fumar. ¿Cómo estás fumando en la cama y todo? Está guay. Mira, mamá, que por favor, ¿quieres dejar de... Quita ya los postres del... Del papa y todo aquí. De verdad, yo te voy a sacar de aquí. Ya está. Decidido. Decidido. Mañana mismo te busco una casa, aunque sea más barata, en la ciudad, y ya está. Aquí no puedes vivir. En la ciudad. Yo no quiero ir a la ciudad, ¿eh? No, como no... Que ahí hay muchos edificios grandes y me dan miedo. Bueno, pues haber estudiado, mamá. Aquí no puedo vivir. Mamá, aquí no puedo vivir. Vente, anda, vente. Te voy a presentar a un amigo. ¿Un amigo? Sí, me he traído. ¿Quieres maricón? Oye, mamá, un respeto, ¿eh? Un respeto. Que yo ya tengo mujer y tengo hijos y... ¿Cómo? Te presentaré. Sí, han pasado muchas cosas, mamá. Han pasado muchas cosas. Pues mira. Sí, esta es mi madre. Parece mucho a ti, madre. Sí, sí, sí. Eso me lo dicen mucho, you know. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué eres? ¿El novio de mi hijo? No, mamá. Yo no me cae. ¿Qué no es el novio? Joder, macho. No me cae. Solo amigos. Oye, oye, oye. Jeje tiene muchas novias de chica. ¿Qué tienes muchas novias? Jeje tiene muchas novias de chica. Pues no me acabas de decir que ya estás casado. Sí, tengo... A ver, escúchame. Tengo mujer e hijos, pero tengo muchas amigas, obviamente. Tengo amiguitas, amiguitas. Amiguitas, you know. Amiguitas. Tan golfo y perro como tu padre. Claro que sí. No me hable del papa, anda. ¿No sabéis algo de él? ¿Te ha dicho algo ya o no? No, no sé nada de él. Shit, man. Que le jodas. Que le jodas. ¿Cuántos años tienes tu mano, le? ¿Se paga? Sí, pues tengo 65 años, hijo. Oh, me cae. ¿Y tú cuántos tienes? 58. Uh. Uh. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿A qué viene eso, mamá? Es mi amigo, ¿eh? O sea, con mi amigo no puedes liarte porque no. O sea, no. No, 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 no. Che, che. ¿Qué? Tu madre es muy maja. ¿Ojo? Mi madre es mi maja. Habría que conocer la tuya, ¿eh? Habría que conocer la tuya. Mira, mira, también. 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 Escucha, no me gusta esto de aquí. ¿Qué está pasando? O sea, mamá. Escucha, no. ¿Qué? ¿Qué? Amigo no, ¿eh? No, no quiero que esto se rime. Vale, no digo nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Margaret, pues la puedes llamar MJ. O Margaret, lo que quiera. No sé si a ella le gusta que le llame MJ, la verdad. Pero yo siempre a mis amigos le he dicho que se llame MJ. No, MJ sí me gusta. Yeah, yeah. Te haces sentirte joven, ¿eh, mamá? Yeah, yeah, sí. Yeah, 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 yeah. Che, che, polé, a tu momento te amas hablando, Mayola. Dale, joder, macho. Muy buenas. Bueno, ¿y qué planes tenéis, chicos? O solo esto es la visita del médico. Has venido a verme y te vas. Mamá, escucha. De aquí te voy a sacar, ¿vale? Yo quiero verte en plan... Mira, mira, el otro día me dejaron eso para moverme porque no tenía cómo ir a comprar y bueno. ¿Visto el coche? Sí. ¿Esta mierda de coche? Me cago. ¿Y quién te ha dado esto? Bueno, un señor vecino de por aquí que ya no lo utiliza y me dijo, lo voy a tirar. ¿Y qué has hecho para que te lo dé? A ver. Bueno, eso son cosas mías, hijo. No, mamá, no me digas eso, que todavía me duele el papa, ¿eh? Bueno, chico, a ver, una se tiene que espabilar y moverse, ¿no? Me cago en la... Sí, vale. Pero escucha, con el chino nada, ¿eh? Con el chino no lo queréis. Con el chino no, pues yo lo veo muy simpático. Muy simpático. Me cago en mi puta estampa. Sí, luego hablamos tú y yo, ¿eh? ¡Colala! Luego hablamos tú y yo. ¡Colala! Sí, pues... A ver, yo... No sé, te quiero... Voy a mandarle una ubicación a mi novia, ¿vale? A mi mujer, para que venga aquí. ¿A tu mujer, a tu novia? ¿A cuál de ellas? A un poquito de todo, you know. Yo siempre digo, jota, jota, que tienes que cuidar. Siempre una mujer, no todas mujeres. ¿Cómo? Tú siempre tienes que coger una mujer para la tipa de tu vida. Claro, tengo una mujer, tengo una mujer y hijos, sí. Es lo que voy a tener. Pero tengo amiguitas. ¿Pero cómo amiguitas? ¿Amiguitas? Me estás diciendo que le pones los cuernos a tu mujer. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No te creo. ¡Que son amigas! ¡Mamá! ¿Amigas? Con derecho. Mira, en el fondo, o sea, yo me llevo muy bien con muchas chicas, pero no he besado con ninguna todavía en la ciudad. Lo único que esta mujer, pues mira, ha tenido un hijo, va a tener un hijo, lo voy a cuidar y esas cosas, ¿sabéis? ¿Que va a tener un hijo? Y. ¿Y que no es tuyo? Sí, el padre se llama JJ. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo no es tuyo, te dijo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama esta chica? Para empezar. ¿Cuál de todas? ¿Como la madre de tu hijo? La madre, la madre, espérate que lo mire en el móvil. Isabela, Isabela se llama, ye. Vale, ¿y te la has follado tú o se la has follado otro? Quiero decir, el hijo es tuyo. Eso no te lo voy a contar más, a mí me da vergüenza contarle eso a mi madre. Bueno, tranquilo, que se lo preguntaré a ella, no tengo ningún problema. Bueno, pregúntaselo, pregúntaselo. Tú verás. Mira, lo voy a llamar a ver si viene para acá. Os voy a dejar aquí hablando, no hagáis cosas raras, ¿eh? Bueno. Dígame. Vamos a ver. Mi madre está aquí preocupada, que dice que no sé qué, que no es tu hijo, que no es mi hijo, no sé qué, no sé cuánto. Hostia, te ha pillado. No me ha pillado nada, no me ha pillado nada. Te vas a venir aquí y te mando a la ubicación. Vale, voy. Ye, ye, ¿te vienes con el perro? Bueno, supongo que sí. Pele, 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 pele. El perro. ¿Qué? Que sí, voy con el perro. Vale, venga, tráetelo. Hasta ahora. Que muy viejo. Ah, pues, hombre, si me dices, si me los regalas, si me los regalas, yo los quiero, ¿eh? Bueno. Se puede ir hablando, se puede ir hablando. ¿Hablando de qué? ¿Hablando de qué? Sí, claro, yo te doy mi número. ¿Qué? 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 Me hago daño con los teléfonos, espera. Eh, 6, 7, 2, 6, 6. ¿Pero qué haces, sin tal, hijo de puta? Sin el nuevo papá. Con mi madre no, ¿eh? Con mi madre no. ¡Mamá! Escúchame, escúchame, mamá. Papá, no sabemos dónde está. Papá, no sabemos dónde está. Están aquí tonteando con el chino, con el del coche y con todo el mundo. ¿Qué haces? No estoy tonteando, ¿qué es esto, amigo? Me cago en la puta, me cago. Sí, me he sin tal, te lo digo, ¿eh? ¿Cómo me cago sin tal, foda, me? Bueno, ¿qué dice tu amiga? Te la debía, te la debía. Sí, me. Bueno, mi mujer ya está de calma. Haciendo unos trapicheos en la granja de Nicomedes. Que le dije que tú comprabas su carne. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Siempre el súper, que a veces tienen carne suya en el súper y eso. Y ahora estoy trabajando para él también y no sé, me estoy ganando la vida y intentando ahorrar todo lo que puedo para comprarte una casa y un no. Vale. No te metas en mierdas, ¿eh? No me meto en mierdas, ma. Sabes que soy un niño bueno. Soy un niño bueno ya. Ya lo sabes tú. Y además, aquí tengo a Sinzago que me cuida. Mi mejor amigo. Oye, ¿y sí? Quizás te podamos cuidar los dos, ¿no? Como que... No, pero, ma, tú estás ya muy mal. Tú tienes que descansar. Tú tienes que descansar ya, ma. Tú no puedes estar bobeando todo el día por ahí. Para arriba o para abajo, ¿sabes? Lo que necesitas es una casa y que vuelva a papa y ya está, ¿sabes? Ajá. Tu padre. Sí. Tú te haces, tú te espantales. ¿Eh? Para saber dónde está ese hombre. Oye, Sinzago, ¿puedes tomar de un caramelito? Algo que te escucho. Hoy hablo muy flojito, tío. ¿O es que estás deprimido? Parece que estás deprimido, macho. Papá Chiro. No. Mira, como acabé siendo Sinzago y Padre. Esta chica ya no me gusta, ¿eh? Llega tarde a los sitios. No, pero, mamá, escucha que ha pasado algo. Han envenenado a un perro. Para que veas que buena chica ha ido a recogerlo para cuidarlo. Para cuidar de él. Bueno, escúchame, pero ya que vienes, ¿me vas a llevar a dar una vuelta o qué? Claro, claro, claro. A ver si viene con mi coche o algo. No sé, es que me ha dicho que se lo ha cargado. Escúchame. Yeah, 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 yeah. Hola. 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 Me dijo que iba por tabaco y no sé qué coño pasó. Hay como rumores de que han pasado. Cosas claves. Gente que la ha visto y esas cosas, pero no, men. No sé dónde puede estar mi coche. ¿Cómo está tabaco para tabaco, mamá? Ya, pues no sé. Pues no sé, yo también me lo pregunto. Pero bueno, ¿sabes qué? No pienso... No, no pienso mucho en eso. Porque si no... Estaría jodido todo el día. Hola, compa, mamá. Yo cuento todo. Sí. Bueno, dejar de hablar del papa. Sí, por favor. Que ya después de tanto tiempo... Quizá esté hasta metido en un hoyo. Espero que no. Espero que no. Espero que esté bien. O sea, no... ¡Cuántos vienes, no peatro ya! ¿Qué? Cuántos vienes, no peatro ya. Pues estará llegando ya. Es que no se puede quitarla tanto. Muy lenta, ¿eh? Un poco lenta, sí. Mira, Shinzao, ¿quiere ver mi casa? Vente aquí. Te lo voy a enseñar. Aquí es donde llevo criándome desde que soy pequeñito. Desde que nací, básicamente. No es aquí una mansión, pero está bastante bien. ¿Qué? ¿Por qué una jeringuilla? ¿Una jeringuilla? ¿Dónde? Ah, bueno, eso... No sé, son gente en plan del pueblo. ¿Sabes qué viene aquí? ¿Por qué viene gente aquí y se sienta en los sillones estos? Y bueno, a mi madre le gusta que haya ruido, ¿sabes? En plan, para no sentirse sola. Me gusta que haya ruido fuera. Sí. Ubicaciones. No he hecho ni a las cucarachas. Le mando a la ubicación. Pues mira. Entra por aquí. Aquí es donde me he criado. No, ya, se lo he dicho, se lo he dicho a mi madre, que lo tiene esto, lo tiene dejado, lo tiene dejadísimo. Mamá, recoge un poco. ¿Qué recoja? Recoge un poco, coño. Es que mira, traes aquí a tu hijo, a un mitado, y lo tienes esto hecho un asco. Claro, yo estoy ahora para recoger. Claro que sí. Ay, Dios mío. Sí, sí, es que mira, es que esto no puede ser. Mira, mira, Siza. Mira a mi padre. Mira a mi padre lo guarro que era. Mira lo que tenía. ¿Por qué no lo he cogado ya? Tú no coges todo esto. Nada. Él seguro que también. Eso nada me cae a la mayor, ya puede ser que ya la... Claro que sí. Joder, es que mira, es que mira qué asco, es que mira qué asco todo. Flasilla y todo, pero mamá, la tele ni siquiera funciona, es que... Anda. La tele no funciona, hijo, la tele hace más de dos meses que no funciona. Joder, pero ¿qué haces día a día? ¿Por qué tú no te la bajas ya para sacar a tu madre la que tenemos que ir con la... Es lo que estoy haciendo, es lo que hago, estoy intentando trabajar, estoy sudando la gota gorda para sacar dinero, para comprar una casa a mi madre. Joder, tú tienes que dejar la tele con novia y ponerte a trabajar con la dinero. Va, 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 tranquilo, 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 lo estoy intentando hacer, tío, te lo prometo. Pero también hay que disfrutar un poquito. Tú no puedes disfrutar teniendo tu madre la semana. Ah, shit, man, I know. Escucha, pues mira, ven. Esta es la habitación de mis padres. Aquí dormían ellos, ¿vale? Sí. Y bueno, mira, 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 es que mira qué asco, mamá. Mira qué asco con las colillas y todo, mamá, de verdad. Y con la revista esta de las cervezas y lo otro, me cago en la puta. No, yo dormía en el sofá. Dormía en el sofá. Es que no nos llegaba para nada más y el padre se fue. Y yo ya me he visto sola y ya no sé qué hacer. Y encima el niño va de novia en novia. Y ahora con un chiquillo. ¿Pero tú estás seguro de tener un hijo? Yo sí, yo sí. Yo sé que un hijo, vamos, después de lo que me ha hecho mi padre a mí, yo no lo voy a hacer lo mismo a mi padre. O sea, mi hijo, you know. Ay, Dios mío, el... Qué mal huele aquí, pero... ¡Mamá, mamá! La has dejado toda la mierda aquí. Sí, sí, sí. Ahora viene mi mujer y quiere usar el baño, ¿qué coño hacemos? Bueno, pues que cague en el campo. ¿Yo qué quieres que te diga? Que cague en el campo, me cago en mi puta. Pues vamos a otro sitio y quedamos en otro lado. ¿No le enseñes la caravana llena de mierda? Ay, Dios mío, no. No. Está viniendo ya y... ¿A restaurante? ¿A cuál, el chino? Bar, al bar por aquí cerca. ¿Hay un bar por aquí cerca? Placuda. Ah, pues pregunta, sí. Ah, pues no lo sé. Placuda tú, tú, pipa. Ah, pregunta, yo qué sé, tío. No entiendo cuándo hablas. No, no hay ningún bar por aquí cerca. Está el de los moteros. Es un bar de carretera normal y corriente donde van todos los borrachos. Sí, pues mira, es que claro, a Bechamel le quiero dar una buena impresión, ¿sabéis? Y para que el hijo no se estrese tampoco. ¿Bechamel se llama? Yo le llamo así, es como un nombre cariñoso que le he dado, you know. Se me ha ocurrido una cosa muy guarra por la cabeza, no sé si decirla. Por favor, bueno, dila. Sincero se va a sorprender. Que si le llamas Bechamel porque la re... No sé, si te corres encima o no. ¿Qué? No, mamá, mamá. Me voy aquí. Hombre, si le llamas Bechamel. Hola, Bechamel, ya te doy todo. Sí, me he. Hijo. Hijo, ¿dónde está? ¿Por qué siempre tienes que avergonzarme delante de mis amigos? ¿Por qué? ¿Qué le das? ¿El canalón para comer o qué? El canalón para comer. Mamá, de verdad. Mamá. Eres muy sobe. Después a mí me dicen... ¿Sabes que estoy teniendo problemas con todas las mujeres? Porque tú me has criado así. Me has criado así. Tanta guarrería y tanto esto. Y ahora voy a la ciudad, le digo esto a la mujer y me pego una paliza, ¿sabes? Pues mira, hijo mío, las mujeres te tienen que gustar tal como eres. Y punto. Sí, 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 díselo, díselo, mamá, díselo, sí, 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 sí. Y les gusta, les gusta. Y si eres solo de una en una, no de cinco en cinco. De cinco en cinco. Sí. Ay, Dios. A ver, bueno, eso era antes. Ahora que soy un padre, soy responsable y eso, you know. A ver si viene ya. Está tardando la hija de... Ay, el taxi este que se me mete dentro. Oye, pues mira, creo que es mi mujer, ¿eh? Anda, mira, ella lleva. Hola, cariño. Hola, mi amor. Hola, ¿qué tal? Hola, guapo. Está malito porque lo han envenenado. Bueno, cariño, te presento a mi madre, mamá. Esta es Isabela. Hola, buenas hijas. Puedes llamarla Bechamel como quieras. Muy buenas, Isabela. Encantada. ¿Has visto? Y este es nuestro chucho favorito, que lo han envenenado al pobre. ¿Qué sí? ¿A qué sí, pobrecito? Pobrecito, que lo han envenenado al pequeño. Hija de puta, la abuela esa. Te juro que como la pille, la rajo el cuello. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama Chivito? Es un perro policía. Lo deduzco. Mira, le has gustado, Sinzao. Perro, cuidado que te cocina. Bueno, al final no hay coche. ¿No hay coche? El coche se ha quedado en el taller. Lo están pintando de rosa. ¿Cuál, mío? Sí. Bechamel, me cago en la puta, ¿eh? No, Bechamel es Bechamel. Bueno, mi mamá ya sabe cómo que te llama Bechamel. Me llamo Isabela. Isabela, pero Bechamel es cariñoso. Pero él te llama Bechamel cariñosamente, me ha dicho. Sí, sí, sí. Y ha deducido que es porque se corre encima tuyo. ¡Joder! Joder, hasta el palo te lastiga, ¿eh? ¡Shit, man! Ya, ahora entiendes cosas, ¿no, Isabel? Ahora la entiendes. Sí, sí, sí. Mamá, no la has felicitado por el niño. Bueno. Ah, pero hay que felicitar esas cosas. Hombre. Según él, sí. Bueno. ¿De cuánto estás, Isabela? De poco, de poco. De poco. ¿Cuánto es poco? Eh, dos, tres semanas, no sé, algo así. Ya me ha dicho que vienes del médico, que te has hecho una ecografía. Una ecografía. Está todo bien, es una solo. Nosotros faltaba que vinieran dos, madre mía. Bueno, pues si vienen dos, los cuida los dos como si fueran mis propios hijos. O sea, quiero decir. ¿Perdón? Claro. Como si fueran mis... You know, you know. O sea, ¿qué son los tuyos? Que claro, que son míos, coño. Son gilipollas, tío. ¿Pero que son gilipollas de qué? Pero que me hay... O sea, ¡mama! La culpa es tuya por haberme sacado del instituto. Tú me sacaste del instituto con el primero de la ESO y me he quedado gilipollas por tu culpa. Ahora la gente se ríe de mí cuando no sé hablar. Escúchame, pues el que se ríe de ti le pegas una hostia y a tomar por culo. Ye, 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 eso hago, eso hago, eso hago. A ver, ¿de quién es el niño? ¿De quién es el niño? Pues de mío, JJ. ¿Eh? De JJ. Sí. JJ, sí. Es de JJ. De hecho el niño se va a llamar JJ también. No, JJ. Eso es JJ. Jefferson Jr. Bueno, eso lo hablamos, pero tres JJ sí. Ye, ye, ye. La madre, tío, es súper seria. Yo creo que tu madre no se está creyendo en la mierda, ¿eh? Pero, ¿cómo no se va a creer nada? Uy, el server. No, no, me da a mí que no. Me da a mí que te he pillado. El server creo que me está intentando tirar o algo así, ¿eh? Bueno, en fin, vámonos a la ciudad o qué. Yo solo espero que no me estéis engañando porque si no... Pero, ¿qué te va a engañar, mamá? Van a rodar cabezas. Yo soy un chico responsable. Adiós. Hostia, alarma, alarma roja. Y murió. Pero deja de mentir a tu madre, joder. Deja de mentir a mi madre.